aloja amigos pescadores bienvenidos a otro capítulo de a orillas del río hoy día nuevamente estamos con un atado de moscas hoy día traigo si bien tal vez uno de los patrones más efectivos en los días de verano y me refiero a la elger cadiz o una cadiz más conocida como una colilla es un patrón relativamente fácil de atar se hace puede hacer con pelo de elk o pelo de ciervo lleva una pluma café en este caso lo voy a atar en un anzuelo número 14 voy a atar con pelo de ciervo blanco y bueno no tengo no tengo otro hilo y voy a utilizar un hilo de color rojo pero igual da lo mismo de 70 denier y para para el cuerpo el abdomen va a llevar un dubbing más o menos colores café crema más o menos así que comencemos bueno va primero con toda moscas vamos a empezar un cuerpo una base para el cuerpo cierto un poco antes de el ojo del anzuelo vamos a ir hacia atrás casi a donde está la rebaba se me olvidó uno más un material más vamos a ocupar hilo de cobre para sujetar nuestra pluma café y que ésta no se no se rompa con con la mordedura de las truchas colocamos el hilo de cobre nos sujetamos bien con el suelo y luego vamos a utilizar nuestra pluma café y vamos a sacar un poco vamos a preparar un poco la pluma y colocaremos nuestra pluma ya preparada y ahora comenzaremos a colocar el dubbing en una pequeña cantidad no es necesario que vaya mucho mucho dubbing igual es una mosca que flota harto pero la idea es que sea un cuerpo más o menos delgado hay atadores que utilizan en vez de dubbing he visto que le colocan goma eva amarilla y he escuchado que da muy buenos resultados no no lo he atado nunca con goma eva amarilla así que no no podría decirle si si realmente es así pero he escuchado bastantes rumores de que es muy muy efectiva entonces vamos con el dubbing casi al llegar a la punta del ojo del anzuelo casi al llegar a la punta del anzuelo casi al llegar a la punta del anzuelo cuidado un poco más ahí está bien voy a hacer un nudo aquí voy a utilizar esta parte de la prensa rotatoria voy a ir girando en forma helicoedal o sea que la pluma vaya creciendo hacia adelante ahora tomamos la vuelta por adelante y otro por atrás aquí cortamos el sobrante y ahora aplico otro nudo aquí la verdad el nudo que yo lo agrego para para no perder el trabajo me quedaron las plumas atrapadas ahí voy a usar el punzón para poder liberarlas ahí sí estas que me quedaron sobrando hacia adelante las voy a cortar al tiro ahí sí ya y ahora al lado contrario que que coloque las plumas voy a enrollar el hilo de cobre fino pasando entre medio de los de los pelos de la pluma para proteger en este caso la misma pluma y una vuelta por si acaso cortamos ¿cierto? y ahora vamos a sacar un mechón ya yo lo tenía preparado de pelo de ciervo aquí como pueden ver no está emparejado no está nada entonces primero vamos a retirar todos aquellos pelos pequeños y esa pequeña como la anilla que tiene el pelo de ciervo entre medio vamos a retirar vamos a retirar un poco ¿cierto? y voy a cortar esto que queda aquí voy a emparejando y ahora con un stacker con un stacker voy a emparejar los pelos entonces ya con los pelos desparejados simplemente los tomo todos juntos salgo los que pueden estar muy pequeños y sueltos y transfiero la medida casi al llegar a la curva del anzol la primera vuelta es sin apretar la segunda también y la última la tercera empezamos a apretar y afirmamos los pelos luego tomamos esto y lo echamos hacia adelante hacemos una pequeña parte ahí no se preocupen del sobrante porque lo vamos a cortar al tiro hacemos el nudo final aquí 3 4 5 volvemos echamos hacia adelante esta parte esta parte de los pelos no se nos quede ninguno rezagado no y lo cortamos en ángulo en ángulo en dirección a los pelos peltantes esto va a simular la cabeza de nuestra cabeza y ahí está amigos, esta es la Elge Arcadis, un patrón muy 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 bueno para los días de verano, sobre todo las tardes, y efectiva, muy efectiva, así que se las recomiendo, no hay que tener siempre el hilo recomendado, por ejemplo, yo ahora usé hilo rojo, pero con un plomo de Sharpie, negro, voy a pintarle el hilo aquí, como menos negrito, y pasa a violar. Así que, eso es amigos, sería el video de atado el día de hoy, así que si les gustó el video, y quieren ver videos como estos, más adelante, denle like, suscríbanse, y eso, compartanlo con un amigo, así que nos veremos otra vez a la orilla del río, atando moscas, chao. Chau.